Peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. ID Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ID Decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese a baratazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen. Mejor sonido. Más canales. Y gratis. En Lima. Fuego TV. Canal 14.3. En TDT. Más canales. 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 La Hora Libre 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 en la coyuntura de la pandemia. También tenemos en un sector tan sensible como el sector de la seguridad ciudadana un problema muy grande. Estamos en plena emergencia, lo decretó el gobierno hace un buen tiempo, en emergencia en Lima y Callao por el tema de la seguridad ciudadana y no tenemos ministro del interior, por ejemplo. Bueno, hay que nombrar a una persona que sea capaz, que sepa al sector que lo conozca y que genere los consensos en el interior de la Policía Nacional para poder articular un buen trabajo, una buena línea de acción que dé los resultados necesarios. Tenemos a la delincuencia en nuestras principales ciudades, no solamente en Lima y en Callao, desbordando. Y esto acá lastima y hiere a la gente y obviamente que condiciona también a la reactivación económica. La gente no puede ir a trabajar, no puede comprar, no puede transportar sus mercaderías, no puede hacer transacciones, no puede... O sea, eso lo hace un empresario, pero también desde el obrero que se levanta a las 6 de la mañana para ir a su centro de trabajo, no lo hace con la misma confianza necesaria, lo hace temeroso de que pueda una persona, pueda pasar en una moto, le pueda poner un cuchillo, un arma en la cabeza y le quite la billetera, le quite el celular. Una cosa tiene que ver siempre con la otra. Ahora, esperemos que el presidente de la República, pues, arme bien un gabinete ministerial que aprenda de los errores cometidos cuando nombró el gabinete ministerial liderado por Guido Bellido, que ya lo vamos a tener dentro de pronto aquí en Hora Libre, y también con la señora Mirta Vázquez. Esperemos que cree los consensos necesarios para que diversos partidos políticos que están en el Congreso de la República tengan presencia en este gabinete y haga un gobierno de ancha base. Ese es un consejo que todo el mundo le da al presidente Pedro Castillo. Él no cuenta con las capacidades ni las experiencias necesarias como para poder gobernar un gobierno que dé algunos resultados tangentes y concretos a la población. En todo caso, señor Castillo, si usted recién está aprendiendo, rodeése de gente con la cual pueda usted aprender. Tan lógico como eso. Obviamente que usted va a hacer algunas concesiones para el partido de Perú Libre. Ellos pondrán sus personas. También ese sector del magisterio que lo llevó usted a la presidencia. También algún sector ideológicamente coincidente con usted, como es el mendocismo, de Juntos por el Perú, de la señora Verónica Mendoza. Obviamente que habrán grupos de escaviares que van a querer tener una cierta porción de poder en el Poder Ejecutivo, en el próximo Consejo de Ministros. También otros partidos políticos como, por ejemplo, Alianza para el Progreso, etc., etc., etc. Pero usted, señor, rodeése de gente que le pueda a usted garantizar darle resultados al pueblo peruano. ¿Ok, señor Castillo? Eso es algo que usted debe hacer. Y eso es lo que nosotros, la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación debemos exigirle al señor Pedro Castillo. Y ya tiene seis meses. Bueno, algo ha debido haber aprendido en este tiempo. ¿Es cierto? Usted no gana nada poniendo a un ministro que tenga vinculaciones con Movadef, por ejemplo, le digo. O que tenga vinculaciones con el narcotráfico, con algún movimiento de extrema izquierda que haya tenido una desgraciada participación en la política peruana, como por ejemplo el MRTA o Sendero Luminoso. No le hace usted ningún bien a su gobierno, señor Castillo. Debe usted elegir bien. Entre otras noticias, vamos a hablar de estas noticias. Más adelante con nuestros siguientes invitados. Hoy vamos a conversar con el analista político José Carlos Requena. Ya en breve él se va a conectar. Y también con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Voy a adelantarles una noticia que vamos a abordar con el analista político José Carlos Requena. Y es que, según información reciente, Repsol ha paralizado sus operaciones aquí en el Perú. Esto va, sin lugar a duda, a dar mucho que hablar. Vamos a hablar de esto y más temas con nuestro invitado después del aposo comercial. No se muevan. Esto es hora libre. ¡Aide Decoraciones! ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. ¡Aide Decoraciones! Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ¡Aide Decoraciones! ¡Vive a la moda! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cámbia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te va a ser rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Bien amigos, estamos aquí en Hora Libre de nuevo y ahora vamos a conectarnos rápidamente con el primer invitado del programa. Él es el analista político José Carlos Requena, quien ya está conectado a la señal de Digital TV Go y de Fuego. Señor Requena, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Les saluda a Pablo Carranza. Muy amable. Muy agradecido por haber aceptado conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Sabemos de lo apretada de su agenda. Pero queríamos conversar con nuestra audiencia sobre la reciente noticia de que el presidente Pedro Castillo va a renovar todo el gabinete ministerial. Van apenas seis meses y algo más desde que se inició el gobierno del señor Pedro Castillo. Y ya tenemos tres gabinetes. Dos cambios de gabinetes. Es una pena realmente porque curiosamente nos encontramos en estado de emergencia en la ciudad de Lima y Callao por el incremento de la inseguridad ciudadana. Estamos enfrentando una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Estamos en plena crisis económica. Y así, por ejemplo, le digo otra cosa. En la mañana el Congreso de la República había decidido citar, interpelar al ministro, al canciller Maurtua, por lo que había dicho recientemente el señor Pedro Castillo, de lo que le iba a conceder el mar a Bolivia. Y así hay varias cosas tragicómicas, unos contrastes que llaman la atención realmente en la política peruana. Y bueno, sucede esto, ¿no? Una buena oportunidad en todo caso para que el presidente Pedro Castillo pueda demostrar lo que ha podido aprender en estos seis meses de gobierno que lleva, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, Pablo, esta va a ser una ocasión de ver, efectivamente, cuál es el aprendizaje que ha acumulado el presidente Castillo en estos seis meses. Un semestre. Va un semestre nomás. Sí, y faltan todavía nueve, ¿no? Si es que nos guiamos por el calendario presidencial, que son los lustros presidenciales que deberían caracterizar a la política peruana y que lamentablemente en los últimos tiempos no se han dado, ¿no? Creo que el último lustro ha sido particularmente convulsionado y este gobierno, sí, como tú bien mencionas, ha cambiado de ministros con gran recurrencia. Creo que las excepciones serán dos o tres en el MINCE, en el BEF, quizás el propio MIDIS, el MTC, pero en general han habido cambios. Y la verdad creo que esto le da una gran inestabilidad al país. Creo que la salida de la Premier Vázquez era algo que ya, por lo menos desde finales de diciembre, se rumoreaba. Sin embargo, no había en la mesa una razón poderosa. Creo que esa razón poderosa recién la da el tema de la salida del señor Guillén, ¿no? Una salida que además, ante la que además el presidente había tardado en reaccionar, según el propio señor Guillén ha mencionado, él había presentado su carta de renuncia hace dos semanas, y el silencio del presidente Castillo creo que daba razones justificadas para tener el panorama que ahora tenemos. Ahora, ¿cuál habrá sido la gota que derramó el vaso? Porque la verdad es que la renovación del gabinete ministerial yo la tenía en rumores, yo la escuchaba en el WhatsApp, en estos grupos de WhatsApp que hay, desde finales de octubre, le digo, ¿ah? Desde ese anuncio que hizo de las minas que quería cerrar y tanta cosa, la señora Mirta Vázquez desde ahí más o menos la tenía, como que ya querían cambiarla, habían nombres que aparecían para sucederla, como por ejemplo Daniela Bugataz, y se hablaba de muchas cosas. Pero, ¿cuál habrá sido el detonante para que diga Pedro Castillo, ya, ahora sí cambio? ¿El partido de Perú con Colombia? ¿Cuál habrá sido? O sea, es decir, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Porque la verdad es que ya se venían cayendo sin que les hagan nada a cada ministro, ¿ah? Los ministros salían uno a uno por los errores garrafales que cada uno de ellos cometía, y uno no sabe si es que hay cuestiones políticas, hay cuestiones de estrategia, por los cuales habrá tomado la decisión el presidente Pedro Castillo. Mira, yo no creo que sea una cuestión de estrategia, la verdad. Creo que lo que desembalza, lo que termina de desencadenar la crisis, es la situación del señor Guillén, ¿no? De alguna manera, la primera Vázquez ya había superado varias crisis, y también había, hay que decirlo, había, digamos, tolerado algunas situaciones muy incómodas, como el hecho de que no se transparente la aún no publicitada lista de visitantes a la Casa Hebreña. Recordemos que cuando eso se dio, el reportaje salió un domingo, el lunes por la noche salió el presidente Castillo a decir cosas, la verdad, absolutamente insuficientes. Dos días después salió la primera Vázquez anunciando que se iba a dar esa lista, y fue algo que nunca apareció, ¿no? Entonces, ya, digamos, había sorteado distintos escollos, y creo que lo que vemos es básicamente producto de la situación del forcejeo que se da en torno a la permanencia del señor Guillén en el Ministerio del Interior, y su permanencia se da por esta crisis en los cambios de altos mandos en la Policía Nacional. Entonces, esto desencaden en esta crisis, efectivamente, ahora lo que va a tocar es que el presidente tenga que acudir, o más bien, el gabinete que nombre tenga que acudir al Congreso, y en el Congreso vamos a ver cuál es la tónica que se toma, y eso va a estar determinado por la composición del gabinete que se tenga. Pero ahora, ¿usted cree que realmente esta pelea que hubo intestina en el Ministerio del Interior entre el ministro Abelino Guillén y el comandante general de la Policía, el señor Gallardo, el general Gallardo, esto habrá sido lo que hizo que todo el gabinete se caiga? Porque, o sea, digamos, dentro de lo menos malo que uno podía ver en los gabinetes, en el Poder Ejecutivo, era pues el señor Ceballos en salud, de repente Pedro Franque, ¿no?, en el Ministerio de Economía y Finanzas, de repente la señora Boluarte en el MIDIS, algo, por ahí algo de regularidad, de constancia, ¿no?, de una línea de trabajo que más o menos ahí se puede haber conservado. Pero, ¿usted cree que realmente haya sido lo de Abelino Guillén? ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Porque, o sea, ya sabemos lo difícil que es para el señor Pedro Castillo armar un gabinete, armar un equipo. Es decir, ¿cuántas personas habrán, cuántos profesionales habrán a los cuales el prededor ejecutivo los llama y le dicen no, no, no? Ya sabemos cómo tarda el señor para poder reponer ministros, ¿no? Por eso le digo, por eso chiquito nomás, ¿ahora puede ser? Mira, yo creo que ahí lo primero es esperar a ver si efectivamente es un cambio total del gabinete, ¿no? Porque el presidente Castillo, si por algo se ha caracterizado, también es por decir cosas que luego enmienda sin corregirse, si cabe el término, porque no es que diga me equivoqué, simplemente hace algo que deja entender que está rectificándose. Y en este caso a mí no me sorprendería, porque claro, cuando él dice cae todo el gabinete, uno pensaría que van a ver efectivamente 19 nuevos rostros. Los va a conseguir, va a ver que todos los ministros efectivamente no estaban a la altura de las expectativas. Eso es algo que la verdad recién vamos a ver y hay que esperar. Y ahí sí, efectivamente lo que tú mencionas es clave, ¿no? De hecho, en un caso reciente, el del sector de educación, se tardó una semana en conseguir reemplazo, en un sector que debería conocer por lo menos algo, con algo más de cercanía, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí entiendo yo, por lo menos si uno se guía por la experiencia relativamente reciente, lo que seguramente termine pasando es que alguna gente que ya está colaborando con el Ejecutivo, termine tomando alguna responsabilidad mayor. No me hablo de directores, viceministros o gente que ha estado en un ministerio que seguramente pasa a otro. Ese tipo de cosas podría ser el cariz que tome, porque efectivamente conseguir 19 nuevos profesionales, empezar de cero, pues es algo que parece muy poco probable en una circunstancia y con una presidencia como la que ha mostrado hasta ahora. Y un Pedro Casillo, pues, que obviamente no conoce mucha gente en Lima, ni en el interior del país tampoco. También él tiene poco mundo, poco roce social, como para poder llamar a alguna persona que goce de su confianza y que le acredite, que le asegure cierta eficacia, cierta eficiencia en el cargo que le comentaría. Y obviamente, pues, quería comentar con usted que hay una especie de bomba de tiempo en cada sector ministerial, ¿no? Tenemos una crisis económica brutal en el Perú, ahí está el MEF, tenemos una explosión de la delincuencia en el interior, tenemos una tercera ola de la pandemia, tenemos el retorno a las clases presenciales ya en el Ministerio de Educación, hay un problema en Caliguarma, ¿no?, en el MIDIS, o sea, es decir, en cada sector hay una bomba y uno no sabe, pues, cuántas personas estarán dispuestas a arriesgar su prestigio profesional, su trabajo para poder hacer un servicio al país y asumir, pues, estas responsabilidades, tomando en cuenta, pues, que últimamente el que entra a un ministerio, pues, sale muy comprometido, muy investigado, con las cámaras encima, desairado, es un poco difícil el reto que se le presenta al gobierno, ¿no?, de armar un gabinete ministerial después de seis meses. Sí, sin duda, mira, las elecciones del año pasado fueron dadas con un telón de fondo de una profunda crisis social y económica causada principalmente por la pandemia, que, creo, sacó a relucir muchas de las tareas pendientes que se tenía, sobre todo en temas de gestión del Estado, y es sobre eso que empieza su presidencia el señor Castillo, y la verdad lo hace de una manera errática, como la que tú bien has descrito, primero con un gabinete que, creo yo, no miraba con precisión el mensaje de las urnas, que, si uno mira, sobre todo en la primera vuelta, era un panorama o era una expectativa muy distinta de la que podría cumplir un gabinete liderado por Guido Belido, ¿no? Entonces, eso hizo que esta situación se vaya deteriorando, entra Mirta Vázquez, y ahí también lo que ella pudo haber traído, creo que rápidamente, mostró sus serias limitaciones. Ahora, estamos ante un par de aguas, vamos a ver el presidente cuál es el rumbo que toma, porque creo que la identidad de quien lidera el gabinete va a ser clave para ver si entiende el momento que se vive, este momento con todas las complejidades que tú has mencionado, y que creo que requiere, sobre todo, gestión de profesionales comprometidos, y no la devolución de algunos favores políticos o la asignación de responsabilidades basadas en criterios lejos de la idoneidad técnica, o más bien si opta por, digamos, refugiarse en algunas alianzas que al final de cuentas le pueden ayudar a pasar el rato, pero no necesariamente lo pueden hacer sostenible, ¿no? Eso es lo que digo, o sea, estas alianzas que tiene el señor Pedro Castillo, en esta circunstancia de elegir un nuevo gabinete, ¿hacia dónde usted cree que va a girar? ¿Hacia el lado serronista? ¿Hacia el lado caviar? ¿Para dónde va a jurar? Porque, más o menos, Guido Bellido respondía, pues, al serronismo, hombre de serrón, y la señora Mirta Vázquez, pues, se alejaba un poco del círculo de Perú Libre y se iba hacia esta izquierda caviar limeña. Esta vez, ¿hacia dónde irá la bola? ¿Hacia dónde usted cree que se incline el señor Pedro Castillo? ¿Quiénes estarán cerca de él, hablándole al oído, pues, para poder formar este gabinete ministerial? Mira, yo me inclino a pensar que, digamos, viendo esta desconfianza que tú también mencionabas en algún momento y está este limitado círculo de colaboradores que tiene, que de por ahí es que va a salir algún rostro que seguramente le irá al gabinete, porque creo que con este gabinete el señor Castillo se sentirá un poco, por lo menos con esa cabeza del gabinete. Vamos a ver a quiénes y qué tantos cambios se hacen, ¿no? Pero yo me inclinaría a pensar que va a haber como una suerte de continuidad en algo que ya se conoce, ¿no? Se mencionó en algún momento, por ejemplo, el nombre del actual ministro de Salud, ¿no? El señor Hernando Ceballos. Sí. Pero, de nuevo, a estas alturas son meros rumores, hay meras expectativas, y ojalá que no se tome el tiempo que se tomó para reemplazar al ministro Gallardo, ¿no? Que, como te digo, fue una semana, porque la verdad creo que lo que menos merece el país es continuar en esta incertidumbre y en esta dinámica de tumbo en tumbo que ha caracterizado la gestión del presidente Castillo en estos seis meses de mandato. Claro, y ahora veremos cómo es que reacciona el Congreso de la República. Hoy día, el señor Montoya, el almirante Montoya, congresista de la República por Renovación Popular, saludó este cambio ministerial y uno, pues, vería, pues, que hay algunas fuerzas políticas en el Congreso de la República que, por ejemplo, tienen alguna afinidad con el presidente, llámese Alianza para el Progreso, el Partido Morado, que podrían esta vez tener presencia efectiva en el gabinete ministerial. ¿Usted cree que vaya a hacer uso de esas alianzas y que por fin vaya a ser lo que muchos le han pedido al presidente de que haga un gobierno de ancha base, pero realmente de ancha base, de plural, y que remuestre algún tipo de consenso generado con alguna fuerza política? Bueno, mira, esa es la, sin duda, la explicación de un amplio sector de la población. Lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora no ha dado asidero a algo así, pero, de nuevo, las cosas pueden cambiar de pronto. Yo creo que ahí lo fundamental, porque estas, creo que las fuerzas políticas, creo que algo de lo que dices, lo primero que hay que reaccionar es que en el Congreso no es donde el presidente, creo yo, ha tenido su principal frente opositor. Si uno ve que el Congreso aprobó a un gabinete como el que lideraba Guido Ollido, por una amplia mayoría, si dos, tres veces después le dio la confianza a Mirta Vázquez, a pesar de que el propio partido del presidente votó en contra, y si ahora ves cosas como la que dice el señor Montoya, esta idea de que hay una polarización constante, en realidad, yo diría que es menor de la que se ve. Creo que la principal presión al gobierno ha venido por las revelaciones que han sacado los medios de comunicación semana tras semana, y que se han convertido en el principal problema que enfrentaba el gobierno. Solo se pone en cabe. Yo creo que ahí haría bien el presidente ver a quién es nombre, efectivamente, y el quién es nombre va a determinarse también por la identidad de quien lidera el gabinete, porque solamente alguien que genere confianza va a poder reclutar a cuadros como los que tú mencionas, que representen un amplio espectro y que sobre todo tengan la identidad técnica para poder cumplir con funciones políticas que son fundamentales en este momento. Y que no traigan cola, que no traigan algún tipo de vinculación con algún sector de izquierda radical como el Movadef, como el FUDEP, ojalá que el presidente no se le pase, porque los ministros del... O sea, de alguna manera tú tienes razón, o sea, no es que ha sido tan quisquilloso ni tan combativo, agresivo este Congreso. Por ejemplo, lo comparamos con el Congreso que enfrentó Pedro Pablo Kuczynski en su primer año de gobierno con el fujimorismo que tenía 72 escaños en ese momento. El presidente Pedro Castillo prácticamente se pone cabe solo. Prácticamente se pone cabe solo y sus gobiernos, sus ministros, prácticamente se caen solos, o sea, no tiene ni que soplar. El único ministro que ha censurado este Congreso ha sido Gallardo, creo que por las cuestiones de la prueba magisterial, pero el ministro de Transportes y Comunicaciones sigue en su sitio a pesar de todos los cuestionamientos que ha tenido desde el inicio de su gestión, y así uno podría ver distintos ministros y no es que haya habido una presión real. De hecho, la salida, la primera salida del señor Béjar, tampoco el Congreso tuvo mucho que ver ahí, es decir, fue una revelación de los medios, fue la posición de la Marina de Guerra y fue el propio premier el que le quita la confianza a Béjar. Entonces, si te das cuenta, son cosas, como tú bien dices, que salen, que son autogeneradas, no son crisis autogeneradas y eso es algo que esperemos el presidente que hace algunos días hacía hablar del aprendizaje que le está significando a la presidencia, pues esperemos que haya aprendido estas situaciones y que enmiende el rumbo, pero la verdad, tío, me disculparás, pero soy escéptico, ¿no? Bastante escéptico al respecto. Quiero hablar de Repsol, la última pregunta en su intervención y para agradecerle también su tiempo, señor Riquena, quiero hablarles sobre Repsol. Hoy día, el ministro, ya ex ministro del Ambiente, señor Rubén Ramírez, anunció que se paralizan las operaciones de Repsol, esta compañía petrolera española que es la que controla la refinería de Pampilla y que recientemente pues protagonizó un bochornoso y horrible, terrible, un criminal, accidente donde se derramaron 11.500 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla. Qué pena, ¿no? Por las empresas españolas que tanto habían colaborado en el crecimiento de la economía peruana que se dio en los años 90, cuando vino BBVA, cuando vinieron Telefónica, cuando vinieron Repsol, vino Cálida y otras empresas vinieron técnicas reunidas. La empresa que hizo la refinería Talara, que costó como 4.500 millones de dólares, obviamente, fue de técnicas reunidas, es una empresa española, es decir, mucho capital español creyó en el Perú en un momento muy, muy, muy complicado del país en el que nadie creía, estamos hablando de los inicios de los 90 y qué pena que la relación con Repsol se haya terminado porque para mí, lo digo a título personal, ya no hay marcha atrás, yo creo que ya no vamos a quedar bien, ese matrimonio se ha roto, ¿no? De Repsol con el Perú. Qué pena que terminen así las cosas y que Repsol se porte como se viene portando, Bueno, sí, ahí creo que a la empresa le va a tocar asumir sus responsabilidades y tener que remediar los daños que se han causado en el litoral y sí, creo que le va a costar mucho poder superar esta crisis, pero coincido contigo en que hay muchas cosas que todavía no han hecho y que serían bien en poder resarcir, en poder solucionar, yo creo que hasta donde hemos visto en estas dos semanas que ya tienen esta crisis, pues la verdad hay muchísimos pendientes, hay muchísimos déficits. Y no tienen voluntad de hacerlo. No tienen voluntad de hacerlo, parece, hay cierta displicencia o por no decir desprecio que tienen hacia las autoridades peruanas, hacia el ecosistema que han dañado, es decir, los tipos como que no les ha importado, no le han dado la importancia necesaria, si esto sucede en el Golfo de México en Estados Unidos, si esto le sucede en Canadá, si esto sucede en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, donde hay tantas empresas comprometidas, donde hay tanto petróleo y donde hay tantas empresas que están, a Repsol le aplicarían pues miles de millones de dólares de penalidades. Sí, bueno, y eso sin duda creo que la operación global de la empresa creo que también ha sido seriamente impactada y el daño que han hecho como te decía al inicio creo que es algo que tienen que reparar y las autoridades peruanas tienen que encargarse de que así sea, ¿no? Y creo que al hacerlo además tienen que mostrar la rigurosidad, el rigor y el celo que esté lejos de alguna utilización de esta desgracia, ¿no? Utilización política me refiero. Así es. Señor Requena, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo aquí en Hora Libre le agradecemos y lo invitamos a que próximamente pueda conversar con nosotros sobre el ámbito muy amable, gracias. De nada, Pablo, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido el señor José Carlos Requena, analista político con quien hemos conversado largo y tendido sobre el cambio ministerial del presidente Pedro Castillo. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más de Hora Libre. No se muevan. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. Los esperamos. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego Enciende Tu Vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela cámbiese aparatazo Abuela véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela cómprate un Smart un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen mejor sonido más canales y gratis en Lima Fuego TV Canal 14.3 en TDT Estamos aquí de nuevo en Hora Libre amigos ya con el último bloque y hoy día vamos a hablar ya con nuestro último invitado la internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey quien ya se encuentra en breve conectado con la señal de Digital TV Go y de Fuego conversar pues un poco sobre la política internacional últimamente en la última semana se ha suscitado pues una noticia muy muy grave para el mundo entero ha habido ya esta relación pues no antagonista que tienen estos dos bloques Rusia y la Unión Occidente conformado por Estados Unidos y la Unión Europea esta relación que era antagonista y que tenía varios frentes se ha agudizado en las últimas en las últimas semanas se acusaba pues el que el gobierno ruso estaba haciendo movilización de tropas para estar cerca a Ucrania este país que limita con Rusia que está en Europa del Este que tiene un largo pasado de unión con Rusia ambos fueron parte de la Unión Soviética y bueno en las últimas semanas se habla de que Rusia no estaría del todo de acuerdo con que Estados Unidos y la Unión Europea utilicen a Ucrania ¿no? como para estar en contra de ellos y que tampoco pues sean parte de la de la OTAN ¿no? se habla de que el Kremlin está con los crespos parados y la y la relación está más distante que nunca más tirante que nunca vamos a hablar con un entendido sobre estos temas él es el internacionalista como les digo Miguel Ángel Rodríguez Mackey y él ya está conectado con la señal de fuego y le damos la más cordial bienvenida señor Rodríguez Mackey buenas tardes bienvenido a la libre Pablo muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a usted por aceptarla señor queremos conversar pues el tema de Rusia ¿no? hoy día el representante del Kremlin ante el Consejo de Seguridad de la ONU me acuerdo que el señor Basil Napsevia no sé algo así se llama disculpe mi nombre exacto mil disculpas mil disculpas este comentó pues y negó que el Kremlin haya hecho haya movido cien mil soldados del ejército ruso cerca la frontera con Ucrania ¿no? como sabemos Ucrania es un país muy clave en la relación Rusia-Occidente porque Ucrania digamos que los ucranianos tienen un pasado en común con Rusia como les comentaba a los televidentes señor Rodríguez Mackey Ucrania formó parte de la Unión Soviética junto con Rusia y los otros 21 países con la particularidad de que Ucrania era el segundo país más grande de la Unión Soviética después de Rusia y que en Ucrania hay unas fuertes fuerzas armadas ahí estaba la península de Crimea ahora es parte de Rusia pero en esta península estaba una base militar rusa Ucrania es el segundo país es el país más poblado y el país más grande de Europa del Este limita con Rusia y en los últimos años pues se ha europeizado verdad se ha inclinado un poco hacia Occidente incluso hay algo que provoca mucha preocupación en Rusia que es que Ucrania podría ser parte de la OTAN estarían haciendo pues que sean parte de esta alianza militar usted nos puede contar señor más o menos cómo es el panorama que se está viviendo en estos momentos en esa zona del mundo claro que sí Pablo creo que has hecho una ilustrada introducción sobre un tema bastante complejo diría yo pero que se puede resumir en algunas variables en primer lugar es evidente de que Rusia todavía no termina de asimilar que las dieciséis repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética la entonces poderosa Unión Soviética con Rusia misma ya no son sus feudos ya no les pertenece y entonces esa conducta en la política exterior rusa no la hemos visto en su madurez Rusia cree que puede seguir teniendo control satelital sobre estos países de hecho los tiene no en la dimensión como cuando antes de que se produjera el desmembramiento de la entonces Unión Soviética pero lo tiene sin embargo hay algunas que se han mantenido absolutamente recalcitrantes a una dirección por parte de Moscú y es el caso de Ucrania que muy bien has dicho y Ucrania tiene otra particularidad es un país que sirve de puente pero al mismo tiempo tiene recursos en esa zona hay mucho gas hay mucho petróleo y entonces ahí hay dos cosas primero marco de influencia ¿qué significa esto? que Rusia no quiere y tampoco a Estados Unidos le gustaría que fuera cerca a su territorio por ejemplo en Cuba de que haya presencia occidental como en Estados Unidos presencia presencia rusa y entonces claro esto se llama dominio de marco de influencia no lo quieren y una Ucrania que en sus últimos procesos lo que hace es mirar hacia Europa quiere ingresar en la Unión Europea quiere ingresar en la OTAN quiere ingresar en todo el proceso de lo que significa esta visión europeizante para países que han estado más pegados a la Unión Soviética del pasado entonces comprenderás que a Moscú no le queda nada bien de que las fuerzas de seguridad las fuerzas militares de Europa estén casi en las narices de Moscú que sería Ucrania si acaso Ucrania se incorpora la OTAN no lo van a permitir entonces ¿qué ha pasado? se han vuelto extraordinariamente disuasivos es decir mandaron cien mil hombres a la zona de la frontera a la zona del Donbass que es la más contigua al lado ucraniano y evidentemente eso ha sido tomado por Occidente como que quiera haber una invasión mira yo no creo ni que Rusia quiera invadir Ucrania porque no está ni siquiera en condiciones materiales económicas para soportar una guerra ni quiero que tampoco Estados Unidos lo ha venido diciendo en varias columnas en correo que era un acto bélico con Ucrania y con Rusia digo y entonces la prueba está en que en las últimas horas que ha hecho el gobierno de Joe Biden pues ha ido al Consejo de Seguridad de la ONU y buscando qué evitar un conflicto en verdad lo que está haciendo Estados Unidos es un poco lo que Rusia Rusia como sabes niega rotundamente la posibilidad de una invasión y de un conflicto ninguno quiere conflicto lo que están haciendo es disuadir y en la disuasión están ganando Rusia gana porque la disuasión permite que el precio del gas y del petróleo se eleve y al elevarse el precio del gas y del petróleo Rusia tiene más ingresos pero si acaso hubiera un conflicto en una hipótesis que realmente niego ese gas el gas que pasaría por Ucrania para conectarlo a una Europa que lo necesita y por tanto los países de la OTAN que son los que Estados Unidos tienen que cuidar Estados Unidos ya maneja la variable de Qatar Qatar tiene petróleo Qatar puede abastecer a Europa creo que más caro y no sabemos por cuánto tiempo sé por qué más caro pero esa es la realidad que están viviendo en estos momentos los países con lo que se llama una tensión internacional solamente eso y no hay ninguna escaramuza ni acto de guerra ni de nada pero digamos pues este o sea obviamente que el conflicto para ambos lados sería el último escenario nadie lo quiere pero obviamente que hay un forcejeo ¿verdad? y en este forcejeo quien menos quien pone la mano más débil termina haciendo concesiones que el otro quiere y lo ve como un triunfo el mundo lo ve como un triunfo es decir si es que Rusia por su capacidad militar más no económica porque hay que decir una cosa este señor que la economía rusa es más pequeña que la de Corea del Sur me parece lo de Rusia es puro poder militar y puro poder geopolítico presencia es el país más grande del mundo que duda cabe pero obviamente no va a querer la guerra por Ucrania pasan gasoductos que son los donde donde se transporta el gas hacia Europa que Rusia le vende a Europa y quería comentarle algo ¿realmente usted cree que en Ucrania hayan muchos antirrusos que realmente no quieran que tengan resentimiento por lo por lo vivido en la Unión Soviética hay que hablar pues de holodomor ¿verdad? de la hambruna ucraniana de los años 32 33 donde murieron muchas personas y todo el abuso que sufrió el pueblo ucraniano de parte de Stalin y de parte del Kremlin ¿cómo es esa situación? ¿sigue habiendo odio en ellos? Bueno, ya hay dos cosas no se puede negar que las zonas fronterizas cercanas a Rusia como el Donbass o Crimea son bastante bastante pegadas a Rusia están en una relación muy importante y la población que allí vive es una población que habla ruso pero rusa tenemos que decir claro también hay evidentemente hay otro sector que es no te voy a decir el mayoritario pero sí sostenidamente importante que quiere mirar a Europa y desdeña el pasado latigado que le hizo Moscú a Kiev y a otros espacios importantes entonces aquí hay un tema que no solamente pasa por recintos poblacionales sino por un tema de poder por favor de poder de recursos y de poder si no hubiera recursos Pablo ni poder es evidente que nadie hiciera caso ni Estados Unidos ni Rusia se interesarían en la propia Ucrania pero aquí es un tema de marco de influencia de mirar que hasta las tensiones sirven para empoderar de hecho si Estados Unidos va al Consejo de Seguridad y no termina haciendo lo que decía Joe Biden de que iba a remeter si hubiera alguna cuestión algún sobresalto ruso Rusia se empieza a empoderar porque claro no es una potencia planetaria como en el pasado pero si es una potencia regional y ese poder regional le ha permitido disuadir mira cuando Rusia invade hace siete años Crimea cruzó mil tanques no hubo absolutamente ningún acto bélico y Estados Unidos solamente terminó condenando claro le impuso sanciones pero no había absolutamente nada más que eso entonces ahí es un juego yo diría más bien un marco de tensiones y de poder y Estados Unidos en estos momentos tiene que buscar empoderamiento ha perdido mucho y la salida de Afganistán lo ha hecho ver en el imaginario planetario como un país derrotado y eso no se puede repetir en el caso de Ucrania y por eso Estados Unidos si quiere mantener ese estatus internacional recuerda que las relaciones internacionales no todo no todo solamente es sino que también tiene que parecerse a ver hay que decir una cosa y usted marca muy bien pues que Estados Unidos hace poco se retiró de Afganistán definitivamente todas sus tropas y que se le ve como un país pues que se equivocó derrotado pero en realidad Estados Unidos es un país pues que tiene muchísimas bases militares alrededor del mundo y no y Rusia lo que quiere es defender su área de influencia es decir Estados Unidos tiene más de 60 mil soldados en territorio europeo en Alemania y también tiene una base pues en Chipre me parece en Turquía y tienen bases en España en Italia en Inglaterra la OTAN es una alianza militar pues muy afiatada entre Estados Unidos y Europa y Rusia lo que quiere es que no estén cerca pegados a ellos como por ejemplo tampoco le gustaría a Estados Unidos que Rusia mande tropas a Venezuela ¿no? usted ¿cuán probable ve usted de que Rusia para hacer equilibrio y ya ante la insistencia pues persistente de Occidente de hacer pues de que países como que estaban antes en la esfera de influencia de la Unión Soviética y la ex Rusia como Polonia como Estonia como Ucrania y tener presencia ahí ¿usted cree que es posible que Rusia también pueda hacer movimientos en Venezuela por ejemplo? para equilibrar la balanza no fíjate yo creo que Rusia no va a salir del confort en el que se encuentra ellos no tienen una capacidad económica como para solventarse por todo el mundo fueron los grandes mecenas de los cubanos en la época soviética eso se ha acabado de manera que ellos manejan sus marcos con asociación por ejemplo ahora con China se asocian y en el Consejo de Seguridad donde son cinco permanentes con Estados Unidos donde está Francia y donde está el Reino Unido lo más probable es que los dos jueguen a hacerle bullying a Estados Unidos de América es decir Rusia sola no va a poder necesita crear también su marco de acción su lobby internacional yo no veo a una Rusia cruzando el continente eso cuesta muchísimo dinero mover flotas de ida y vuelta mantenerla solamente la que Estados Unidos mantiene en el Golfo pero es una cosa extraordinariamente carísima manera que yo más bien estoy pensando que este marco de líderes por disuasión que estamos viendo van a terminar apagándose en el Consejo de Seguridad y todo tendrá que volver al estatus quo porque no estamos en un momento de la historia donde una guerra puede solventar algún rédito para Estados Unidos o para Rusia mira los dos en sus frentes internos están menos cavados yo Biden no llega el año y todavía no ha podido ni siquiera vacunar al 90% de su población 80% de su población y el caso de Putin como sabes viene siendo imputado por grandes sectores de la sociedad por estas maneras policiacas y de represalia contra sus opositores ha perdido bastante prestigio que ha tenido en el pasado pero que lo está perdiendo entonces los frentes internos no son tan buenos el riesgo por salir y enfrentarse en la comunidad internacional a una suerte de piscina sin agua puede retrotraer y puede volverse un rebote en el frente interno entonces también están pensando en ese escenario por eso creo que estas fricciones disuasivas etcétera que estamos viendo tendrán que dar paso en algún momento a algún estatus quo o al diálogo va a ser más complicado Estados Unidos es la economía más poderosa del mundo es el país más poderoso del mundo el ejército más poderoso del mundo ellos invierten 10 veces más dinero que todos los países juntos en sus fuerzas armadas tienen 14 portaaviones en el mundo entero algo contrastante con Rusia que Rusia es el país más grande del mundo tienen 17 millones de kilómetros cuadrados es el país con la mayor cantidad de recursos naturales del mundo recursos energéticos minerales agrícolas forestales Rusia es enorme pero tiene una economía chiquitita la economía Rusia es la economía de Rusia es casi tan grande como la de Corea del Sur entra apenas a las 10 más grandes del mundo y es chiquita realmente Corea del Sur es un país de 46 millones de habitantes es chiquitito realmente lo de Rusia descríbame el poder que tiene Rusia y en base a que lo tiene en base al poder geopolítico y también en base a las cabezas nucleares me parece que es el país con las mayores armas nucleares del mundo por encima de Estados Unidos incluso ¿es verdad eso? Bueno más o menos no es la economía rusa chiquitita tampoco o sea Rusia es el segundo país o tercer país del planeta cuidado la economía rusa no a ver vamos a poner acá es realmente más pequeña que la italiana o sea las economías son la americana la china la japonesa la hindú la alemana la francesa la inglesa un poquito más por debajo me parece que está la brasileña y después vienen ahí Corea del Sur España Italia y ahí viene Rusia Canadá perdón perdón estás confundiendo dos conceptos una cosa es un país rico y otra cosa es un país poderoso claro por eso le decía la economía yo te podría decir lo mismo de Japón Japón es un país rico pero no es un país poderoso Rusia es un país poderoso pero no es un país rico entonces la economía de un estado si es diminuta no le permitiría a Rusia tener la enorme cantidad de solvencia material militar que tiene en el mundo cuidado con eso o sea no puedes mirar la macroeconomía de los países solamente por un discurso de cifras que aparecen internacionalmente así no se mira la geopolítica y la dinámica de los países en el globo Rusia no tiene una economía diminuta nadie seriamente las relaciones internacionales te lo va a decir hay que tener mucho cuidado con eso lo que pasa es que Rusia es un país que ha venido de más a menos después de la caída del muro de Berlín hacia adelante es un país que se convirtió de una superpotencia en una potencia regional pero una potencia regional es una potencia que tiene solvencia que tiene presencia internacional los primeros en descubrir la vacuna fueron los rusos y eso cuesta entonces tenemos que mirarlo desde otra perspectiva la economía de un estado perdóname no se mide por cifras se mide por solvencia por impacto por otras variables más que son los componentes de todos los estados entonces ¿en qué radica el poder de Rusia? ¿en su fuerza militar y en su presencia geopolítica? claro como te acabo de decir Rusia es un país que gracias a su poderío militar a su calidad disuasiva es que tiene lo que tiene lo que cuenta mira Rusia y Estados Unidos y un poquito más abajo China pero sobre todo los dos primeros son los que conservan la visión satelital del sistema internacional y eso es un nivel de solvencia que solamente lo tienen en los dos países que han sido en algún momento las superpotencias y digo porque ya no lo es la Unión Soviética que ya no existe entonces el poder de Rusia es innegable tanto así que solamente aquel país que tenga esas calidades puede pretender querer solventar una nueva guerra fría que a mi juicio no existe entonces el poder de Rusia tiene una presencia internacional gravitante importante sino entonces Joe Biden menoscabaría y ninguniaría a cada rato a Joe Biden digo a Vladimir Putin y se acabó el asunto no es así las relaciones internacionales fíjate Pablo se miran desde otra perspectiva se miran siempre con el discurso del comportamiento de los actores visibles en su relacionamiento primero con sus pares inmediatos y segundo los otros anillos subregional regional hemisférico hay países que pueden tener una calidad o una cualidad económica menor y ser líderes lo digo justamente en mi columna de hoy liderazgo sin ser superpotencia o ser ricos que es lo que yo estaba diciendo el liderazgo del Perú para las dos citas mías en mi columna de hoy o el liderazgo que no hemos querido tener para la vacuna Rusia está en estos momentos buscando liderazgo para recuperar espacio para vender el gas y el petróleo que tiene y que Estados Unidos sabe que teniéndolo si lo deja y le da luz verde lo seguirá haciendo y volverá a crecer y se volverá a empoderar por eso le pone todas las trabas no defiendo Rusia jamás lo he hecho pero te explico desde la teoría de las relaciones internacionales que es un juego de poder así actúan en el sistema internacional los diversos actores ¿ya? ok ahora cuénteme este China ¿qué papel tiene este en este entuerto que se ha generado entre Rusia y Occidente? ¿cómo juega el factor China? es una buena pregunta mira yo creo que los chinos siempre van a jugar a no intervenir a no involucrarse en conflicto los chinos están en otra nota están en consolidar la ruta de la seda están en querer seguir empoderándose para alcanzar económicamente a Estados Unidos y de paso solventarse militarmente están en esa etapa Xi Jinping ya lo dijo están buscando el mundo de la felicidad que para ellos es el desarrollo completo y que en 50 años puedan dar un salto cualitativo que hoy todavía siguen intentándolo los chinos sí indirectamente van a jugar como ahora en el Consejo de Seguridad a favor de Rusia para evitar cualquier cosa que logre un empoderamiento de Estados Unidos claro los chinos van a apoyar a Corea del Norte que acaba de lanzar un misil seguramente por disposición de China para favorecer las tensiones y los actos disuasivos de Moscú sobre Occidente porque esa es la labor de un hegemón como es el caso de China un país importantísimo en el sistema internacional que no llega a tener todavía fíjate la presencia y el impacto militar que pueda tener Rusia incluso esos niveles competitivos con el poder el gran poder militar de la India pero que que duda cabe los ha pasado pero de lejos a estos países económicamente o sea estamos viviendo un sistema internacional Pablo donde los países donde los actores visibles lidian y para qué para solventarse de manera con liderazgo de manera primigenia en los verdaderos catalizadores solventes y monopólicos del poder internacional del siglo XXI en esta etapa están aprovechando los menoscabos que ha tenido Estados Unidos con la torre de las torre gemelas con la pandemia y con todo lo que pueda significar vulnerabilidad recuerda que es un ABC en la teoría de las relaciones internacionales que la debilidad de un Estado será la solvencia y fortaleza del otro y así juega el sistema internacional contemporáneo y el pretérito está en toda la dinámica del relacionamiento de los actores visibles ok señor Miguel Ángel nos ha gustado mucho le agradecemos su tiempo compartido aquí en Hora Libre y lo invitamos a que próximamente siga participando de nuestro programa muy amable por su tiempo señor hasta luego gracias Pablo buenas tardes con todos ok muchísimas gracias bien es el señor Miguel Ángel Rodríguez Mackey amigos ya no hay tiempo para más les ruego que por favor en redes sociales le den like y compartan las emisiones de Hora Libre pueden verlas en la página y también háganos llegar sus preguntas y sus sugerencias conmigo será hasta el día de mañana buen inicio de semana hasta mañana chao aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras